En Aurora Petro. Claro, claro. Valencia 2, Deportivo 2 también. Buen partido ayer en Mestalla. Hemos visto aquí que Sánchez Flores emitió algunas novedades en el once inicial. Primera ocasión en esa pelota a la que no llegó Capdevila. Muchas novedades. Hasta cinco titulares nuevos con respecto a la última alineación. Y el Valencia con algunos errores defensivos. Fíjate que festival ahí de fallos. Se queda enganchado al Vela y al final, marca Tristán. Estará enfadado, eh. Quique con la defensa ayer. Sí, pero claro. Y el segundo gol peor todavía. Tienes un jugador como Valerón que te da ese toque de primera de espaldas y luego muy bien finaliza Tristán. Expulsado Baraja por esa fea entrada, parecida a la de Baptista. Ahora él yo creo que lo tenía claro porque ni protesta ni nada. Rápidamente levanta el brazo derecho pidiendo perdón. Y antes del descanso está jugada. Vamos a ver si actúa de oficio el comité porque en Italia hace poco yo no creo que le haga gran cosa a Manu Capdevila, a Aymar. Luego Aymar escupe. Y decía que en Italia a Samuel le cayeron por el vídeo tres partiditos. Puede haber cambiado alguna palabra más que otra, pero no sé. De tal forma es feo, feo el detalle de Aymar. Segunda mitad mano de Andrade. Sí, clara y absurda. Y en esta jugada lanzamiento de Villa. Detiene Molina, pero hay que repetir. Paradón que hace Molina. Porque entran dos jugadores en el área. Esto es muy muy de Iturralde, ¿no? Bueno, el aplicando el reglamento es correcto. Había dos jugadores. El reglamento es correcto. Ahora es que había dos jugadores adelantados y hasta tres. Por cierto, en esa jugada había Amarilla Munitis que luego se había expulsado. Marcó Villa, segundo partido consecutivo que marca. Y si tiene continuidad va a marcar muchos, ¿eh? Esta era la segunda para Munitis. Anda, que vaya dos tarjetas. La protesta y luego esa mano. No estará en el Deportivo Betis que ofreceremos en Canal Plus el próximo miércoles. El miércoles hay liga a las nueve de la noche. Sí, parece que se arrepiente, que se quiere arrepentir en el último momento, pero... Y esto es un golazo, golazo, golazo. Pasa con el exterior de Fabio Aurelio y llega Miguel y ayer comentaba que hay un gol de Brasil en el Mundial 70 parecido. No recuerdo de quién. Pero parecido. Seguro que alguno se está acordando ahora. Neliño metió un... Creo que la deja Pelé y llega uno desde ahí. Carlos Alberto en la final, el cuarto gol. Pues así, ¿no? Sí. Espectacular, Miguel. Buenísimo de bote pronto. Además, el balón ya se le ha desplazado un poco fuera. No es nada fácil ese golpeo. Bueno, una de las grandes cualidades de Miguel es la llegada, ¿no? Sergio, el empate. Regalito. Otro error defensivo del Valencia. Frente ese balón que... No hay, no hay fuera de juego. No sé qué dudas hay, por qué la deja pasar. Era Marchena que no estuvo fino. No estuvo nada fino. Bueno, un partido que ha podido ganar cualquiera y yo creo que al final el empate fue justo. En esa última ocasión la tuvo Angulo, la desbarató Molina. con el Racing de Santander en Balaí 2-0-1 con este reno. Bueno, se marchó fuera. Otra acción por la izquierda de Óscar Serrano, el ex españolista, a un ex del Sevilla, Casquero, que fusila. Preciosa jugada de Serrano que viendo que no tiene pase por dentro la saca atrás y Casquero controla a Oriente. Ha sido el Racing en triunfos. Empate sin goles en el Ruiz de Lópera entre Betis y Zaragoza. Betis, recordemos, venía de caer en Champions. Y la primera ocasión la tuvo Meiji en el saque de falta de Joaquín. Cabezazo alto. Rotaciones ha hecho. Y ahora está con cuatro puntos después de la victoria de la primera jornada. Balón arriba. No está muy acertado. La cruz y marca Edgar. El Málaga ya se había ido poco a poco sacudiendo el dominio del Atleti y se había animado a adelantar un poco las posiciones. Ahí la cruz de pilla con la pie. Sí, de lateral izquierda. Ante la esencia de Casas. Luego se desquitó porque él empataría el partido en esta jugada en la que va a llegar un gran centro de expósito desde la derecha. el cabezazo de Llorente y al final el rechace para Jesús María la cruz. Y fíjate que hasta el minuto 84 parecía que era un partido que iba a quedar 0-0 y en seis minutos se ha venido nuestro gol. y el que se ha llevado los tres puntos el Málaga después de ese balón recuperado en medio campo el que conduce es Duda y el que va a marcar es Antonio Hidalgo. A este lo has visto tú muchos partidos en el Tenerife. Sí, muy buen futbolista y muy bueno el contraataque del Málaga con el le pilla al Atleti volcado para querer hacerse con él. El resto de la jornada el miércoles alguno no lo sabe luego lo volvemos a recordar. Pasamos a Carranza empate entre Cádiz y Villarreal y la primera ocasión ahí en ese cabezazo de Oli a las manos de Vieira. La primera Pellegrini también ha hecho rotaciones. El 0-1 el gol de José Mari hoy titular porque se ha quedado en el banquillo Forlán y mira lo ha aprovechado. yo te decía que Pellegrini después de del esfuerzo que hicieron contra el Manchester en un gran partido pues se ve obligado a rotar. Saque de falta de Enrique peina ligerísimamente Oli. Una vez más entre los mejores Oli y una vez más ahí listo adelantándose a todos ahí buscando el primer palo. Gloria empate derrota y el Villarreal ojo que no ha ganado todavía. Dos empates y un encuentro perdido. Perdón. Pasamos a los siete goles de Mendizo Roza. Locura de partido Manu. Locura. Lo primero el penalti de Matejan el ex de Boca sobre de Lucas. Tic no tiene no tiene ninguna duda. Transforma Nené. Nené que ha hecho un hat-trick. No le ha servido de nada. Esto es como un día que Pantic metió cuatro goles en el Camp Nou y no le sirve de nada. Y se habrá dicho a sus compañeros cuántos goles tengo que meter en un partido para que ganemos. Ahí está el empate. El saque de falta de Gavilán y peina ligerísimamente Belenguer. Muy bien el Getafe con un juego muy alegre con un juego ofensivo. El 2-1 gran maniobra de Jandro mete el pase otra vez Nené. Excelente el pase mirando a un lado al estilo del Audru y pasándolo hacia el otro. De un fallo defensivo del Alavés que hoy ha estado flojito blandito en defensa llegaría el empate. Ahí es Juanito el que no controla bien y se marcha corriendo Gavilán al final marca Ricky el 2-2. Ricky y Gavilán letales al contraataque. Muy bien que le da la pelota perfecta con ventaja Ricky con mucha claridad dribla Bonano en portería vacía. Segunda mitad Dalón en largo de Matellán remate de Ricky y adentro por la cara que estás poniendo Bonano que ha hecho ¿no? No lo que pasa que tampoco es fácil ¿no? porque Ricky la pega de primera le coge un poco al contragolpe al contrapie perdón y Bonano ahí Esta sí que es más difícil de parar golazo de Pernia 2-4 Bueno Pernia hace pocos goles pero los que hace ¿Te acuerdas el del año pasado en el Ruiz de Lopera fue? Si hace uno o dos se anticipaba muy bien se anticipaba muy bien y luego de ahí venían las contras Y lo último la mano de Matellán había hecho un penalti ha metido balones en largo tipo hierro y después otro penalti Penalti claro un gol de Nene que daba tiempo pero aguantó el Getafe que dan y nadie se los quita y repito el Getafe líder de 7 goles para Peralta rechazó riesgo Peralta que tiene una zurda muy buena tiró unos centros ese por ejemplo para el gol de Jordi milimétricos dándole siempre ventaja al rematador un balón que se aleja de la portería que al portero no le da ninguna oportunidad para salir y luego Jordi bien colocado pues la pone ahí en su sitio aquí va a empatar la Real el balón a la frontal y marca Álvaro Novo que había entrado en el minuto 2 por la lesión de un compañero si veáis que a Garitano que bien la protege Pobaseví la deja de cara y Álvaro Novo un poco al estilo Deco Maciel y la Real que se iba a adelantar tras esa recuperación en el medio campo aguanta Aramburu mete un buen balón para Xavi Prieto perfecto el movimiento buscando la espalda de los centrales el balón es muy bueno y se ha de pie y le coge a Cuanto Campano fue muy protagonista también bueno la Real en las jugadas de estrategia era cada vez que el que el Mallorca sacaba un córner una falta lateral o un saque de banda es que era un padecer está como el Madrid en las jugadas de estrategia la Real parecido parecido el de Arango también de cabeza centro de Ocubo haber metido alguno más fíjate esto ya silencio se rueda esto es una maravilla el control el control con el pecho ya le da una orientación se gira rápido y el golpeo no es un golpeo muy fuerte no es un golpeo muy tocado es una especie de medio toque para que coja una volea y no y el balón no se le vaya afuera tiene que hasta que frenar ligeramente el golpeo bueno es una maravilla es una maravilla va a ser difícil que esta temporada haya un gol mejor que bien la empala este jugador lo fichó Floro al César lo que es del César lo trajo él lo conocía de México al venezolano el quinto la jugada la inicia Choutos y la va a finalizar él que acababa de salir yo creo que Ketor Cooper la había sacado más bien casi para perder tiempo pero aprovechó los 4 o 5 minutitos que estuvo en el campo hizo la jugada por la banda luego acompañó se ve con el rechace Liga y Champions y en 4 partidos oficiales Manu 3 partidos perdidos si vamos a la jugada del gol Manu que hay mucho que comentar el saque de falta de De la Peña cabecea Jarque pero el pitido suena justo antes de que entre la pelota o sea la pelota está dentro del campo justo antes de que en el mismo momento que golpea Jarque luego tenemos la acción con sonido no nos preocupemos porque aquí se puede ver que hay una caída remate todo correcto pero hay también un pecho ahí se oye el pitido del árbitro justo en el momento que Jarque está rematando lo que quiere decir que todo lo que pase después no sirve entonces habría que haber no puede decir el árbitro ni tan siquiera que ha aplicado la ley de la ventaja porque no existe la ley de la ventaja una vez que ha pitado penalti más geométrico ya pero la estrategia le está costando mucho al Madrid gran partido en el Calderón parece que está garantizado el espectáculo en estos partidos ojo al error defensivo de Perea de un crack como Perea Juli Eto'o 0-1 pero fíjate yo no creo yo estoy yo estoy con Michael que lo comentaba en la retransmisión no creo que sea tanto error de Perea porque sino que Antonio López no tiene necesidad de ir a disputar ese balón si se hubiera mantenido la posición la prolongación y ojo a Petrov de este hombre se espera mucho y hoy ha demostrado mucho mira como se echa el balón hacia adelante parece el overmars de los buenos tiempos centro o alojo de Torres pero es que hace como dos cambios de ritmo y llegar al fondo con esa velocidad y poner ese ese balón con tanta calidad es muy difícil Olegué ha sufrido mucho yo creo que ahí no han estado bien las ayudas las ayudas de los lamentos de Kedman que se tornaron en celebración poco después centro de ahí vemos a Kedman celebrando el gol se ha colado el Valencia esas cosas a veces pasan luego vemos al Valencia en estas segundas acciones largas es donde estos son los goleadores en primera división a gol por partido Eto Nené Riqui y Aran en primer lugar en primer lugar